Con el gusto de saludarles su servidor Berlín de SMC Noticias México Internacional. Les damos a conocer lo siguiente porque lo consideramos muy importante y con la información que nos llega acá a nuestra cabina central en la capital de la República Mexicana nos llega lo siguiente de lo que está provocando precisamente este fenómeno meteorológico, esta depresión 11E, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca. Dice el comunicado que nos envía el gobierno del estado de Oaxaca, la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado, de que pues están activando la Secretaría de los Servicios de Salud de Oaxaca, están activando un operativo en Juchitán de Zaragoza ante esta depresión 11E y pues bueno, se está ubicando en las costas de Oaxaca y al este del Golfo de Tehuantepec. Entonces, los servicios de salud activó el operativo para la seguridad con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios principalmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza y como una medida emergente se convocó vía remota a la tercera reunión extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud en el que integrantes expertos en la materia acordaron realizar acciones de saneamiento básico, vigilancia epidemiológica y medidas preventivas para salvaguardar el bienestar de la población en las zonas prioritares. Hay que destacar que de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevé que la depresión tropical 11E se intensifique a tormenta y de mantener su velocidad y trayectoria tocará tierra la noche de este jueves entre Bahías de Huatulco y Salina Cruz, por lo que se recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos. Esto debe de quedar muy, muy, muy bien entendido, por favor, porque hemos visto en las redes sociales videos, imágenes de la ciudadanía consciente, de la ciudadanía consciente que le toma videos y fotos a la ciudadanía inconsciente que a pesar de que ven el crecimiento de los ríos o de los lugares no sólidos, ah, pero allí continúan, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, en evitar cruzar ríos y arroyos, además de evitar trasladarse en carretera y mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno del estado y de protección civil. Y ante esta depresión tropical 11E, pues obviamente que se mantiene en alerta toda la región del Istmo de Tehuantepec y la costa. Así es de que lo que hace protección civil es alertar y la dependencia señala que es posible que este sistema evolucione a tormenta, como ya les comentaba, y entonces pues obviamente que dentro de las próximas 36 horas, pues bueno, en lo que es el Istmo de Tehuantepec, la costa, la Sierra Sur, la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Juárez se vean afectadas, porque puede generar, ya les decía yo, una crecida de ríos, arroyos, anegaciones en zonas urbadas, caídas de árboles por el exceso de humedad, además de deslizamientos y derrumbes en zonas montañosas. Así es de que está emitiendo protección civil a la población las siguientes recomendaciones. Localizar lugares altos y las rutas por donde se pueda llegar a los refugios temporales. Evitar cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance. Si habitan en cañadas o laderas muy inclinadas, estar atentos a los cambios que presenten para prevenir un deslizamiento de tierra o cualquier otro incidente. Evitar cruzar cualquier río en vehículo. Por favor, evitar cruzar cualquier río en vehículo o caminando, ya que podría ser arrastrado. Practicar con tiempo una evacuación hacia zonas más seguras. Mantenerse alejado del agua, mantenerse alejado de objetos que conducen electricidad como tractores, cercas metálicas, motocicletas, cortadoras de zépet y bicicletas. No refugiarse debajo de los árboles. Por favor, no refugiarse debajo de los árboles. En caso de estar en un automóvil, que el motor esté apagado. Y pues hay que atender estas indicaciones que está dando Protección Civil y sobre todo en la zona de la costa, las capitanías de puerto. Y pues bueno, esto es lo que emite Protección Civil. Pero estamos viendo imágenes también donde pues bueno, ya también el Ejército activó el plan DN-3 de auxilio a la población, sobre todo en Juchitán de Zaragoza, donde el gobierno municipal de Juchitán informó esta mañana, esta mañana, que hasta el momento hay al menos 2.000 personas afectadas por el desbordamiento del río Los Perros y se activó de inmediato este plan DN-3 y ya están abiertos los refugios temporales. Y los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Vial Estatal, los bomberos y Protección Civil, pues están en ayuda de la población. Y también en San Francisco, Ishuatán, el nivel de río se encuentra en un 50% de su capacidad. Por lo que los equipos de Protección Civil y Policía Municipal están en constante monitoreo del cauce. Y también les comento, una de las colonias que año con año sufre inundaciones es la Porfirio Díaz en Salina Cruz. Así es que ya está anegada también. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y pues continúan estas lluvias también en la Sierra Mija Zapoteca, de donde da origen el río Los Perros. Así es de que allí a los amigos de la sierra, de Ciudad Ixtepec, de Juchitán, sobre todo a familias que viven cerca de los cauces de los ríos, es importante ya que busquen lugares seguros y albergues provisionales. Así es que la fuerte lluvia está acompañada de vientos también, sobre todo en Salina Cruz. Y lo único que les vuelvo a recomendar, aparte de las recomendaciones oficiales, es entendamos por favor, entendamos. No nos hagamos los valientes. Hemos visto muchos videos y fotografías de muchos y muchas que se han sentido valientes. Los automóviles también son arrastrados. Los trailers también son arrastrados. La madre naturaleza es nuestra madre naturaleza. Y los ríos a veces vuelven a buscar sus cauces, vuelven a encontrar sus caminos. Así es de que evitemos mayores riesgos, por favor. Gracias por su atención. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Sonidos más en la demanda de la voz humana. Sonidos más compromettos con la voz humana. ene Gracias por ver el video.